Bueno, el pan a 10 pesos, algo que no se está consiguiendo en las otras panaderías pese a que hay un acuerdo opcional. ¿Por qué ustedes decidieron tenerlo a 10 pesos? ¿Cómo fue la decisión? Y a 10 pesos creo que porque la gente necesitaba, ¿no? Algo como esto, que es sin recursos. Más que estamos en una zona media mitad casco para allá, gente que sea accesible, ¿no? Que pueda comprarlo el pan, porque para mí 13, 14 pesos es una barbaridad. Y también dicen que hay de 20, 18, es una barbaridad para la gente que no puede comprar y que tiene, ¿cuántos pibitos? 5, 6 chicos. Es una barbaridad. Entonces decidimos poner a 10 pesos el pan. Creo que es accesible para todo el mundo. Sí, además, si bien para nosotros desde el centro está alejado, desde allá Villa Garibaldi, Parques y Cardi vienen y queda de pasada. Sí, vine a hablar. Yo soy panadero de los 12 años. Bueno, aprendí el oficio y me parece que en este momento lo mejor que hay es un oficio. Tenemos escuela de panadería 97, 115, 116, una escuela con máquinas industriales. Y bueno, no se le cobra a los chicos, no se le cobra para que aprendan. Sí para que allá se regalan 400 kilos van todos los días, de lunes a sábado. Y con el tema de la harina, sí, está complicado con el tema de la harina, pero bueno, se puede hacer, se puede dejar a 10 pesos. Y no hasta las 10 de la mañana, sino todo el día. Entonces decidimos abrir este local más entre medio de lo que es el casco de Villa Elvira y toda la zona del barrio. Y vamos a, de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, de lunes a lunes, el pan 10 pesos. Supongo que también representa un esfuerzo para ustedes porque hay que conseguir también en este convenio la harina más barata con los molineros. Sí, la harina nos sale a nosotros más o menos 250 pesos. Fíjate que una bolsa de harina nos rinde 60 kilos más o menos. Así que calcularle, nosotros estamos marcando con más o menos un 120%. Con los gastos y lo que se cubren los chicos, estamos ahí. Con eso no digo que una panadería por ahí del centro, que tenga que pagar muchos impuestos y eso, no esté complicado. Yo no soy de hablar y no voy a hablar de esos temas. Si a nosotros nos sirve porque nuestros pibes en vez de estar en la calle aprenden un oficio y eso es lo que nos importa a nosotros. Y que la gente pueda tener el pan en la mesa. Lo más importante para nosotros, para mi hermano, para todo el grupo de trabajo nuestro es que esos chicos puedan trabajar, puedan aprender un oficio. Aprender un oficio. Si bien están aprendiendo el oficio, están yendo a estudiar también y que no estén en la calle. Y que esta gente, que las familias puedan tener un kilo, quizá un kilo de pan en la mesa, que es lo que nos tiene que faltar. Pan, la leche, cosas fundamentales, esenciales para los chicos.